Hola, ¿qué tal amigos de Zona Backline? Bienvenidos a una emisión más. Riggs, hoy sí tengo que cortar con mi discurso. Sí, sí, por favor, hazlo, hazlo. Tengo que cortar con mi discurso, ya, 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 es Zona Backline, ya lo saben todos. ¿Con quién estamos hoy? Estamos muy emocionados porque es el primer intraterrestre que viene aquí al programa, estamos con Homo Sauros. Un fuerte aplauso para él. Homo Sauros, no sé si tú sepas o entiendas el significado de los aplausos aquí con los terrícolas. Sí, ya he llevado algunos años aquí en la superficie y sé que es la manera de demostrar afecto. Exacto, esto es todo lo correcto. ¿Cuántos años ya llevas aquí en este plano con nosotros? Bueno, ustedes contarían como cuarenta y tres años, pero para mí son como aproximadamente unos tres días. Tres días, tres días. Ahora sí va muy bien ad hoc la pregunta de cajón. ¿Quién es Homo Sauros? Soy un habitante de Agartha que me encuentro aquí estudiando el comportamiento de los seres humanos? Aunque mi principal labor es traer un mensaje y este mensaje lo decidí transmitirlo por medio de música. Ok, muy bien, ya lo van a escuchar, están escuchando una planetas que está muy chingón. No, no puedo ocultar mi felicidad de tener un interterrestre aquí. Sí, sí, sí. Cuando llegó aquí a los, pues a zona backland y todo esto, yo abrí la puerta y dije, ay, quebró. Sí, literal. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién nos viene a visitar? Cuéntanos un poquito de tu proyecto ahorita que nos dices que vienes a plasmar un mensaje a través de la música. Cuéntanos un poquito de tu proyecto, Homo Sauros. Este primer disco que acabo de terminar a principios de este año, decidí acercarme al público con 11 canciones. Algunas son en inglés y otras en español. Ahorita ustedes ya las van a escuchar en vivo, perdón, perdón Homo Sauros, continúen, continúen. La idea de que se digan en inglés es precisamente para romper la barrera del idioma y así poder hacer llegar el mensaje a otras naciones. Muy inteligente, Homo Sauros. Aquí está el disquito de Homo Sauros, muy chingón. Si bien el arte no lo había visto. Es como la explicación de sus manos, a ver si se puede ver ahí. Enfoque chido la cámara. Oye, pero si está muy chido Homo Sauros. Le explicas a la gente más o menos cómo eres tú, no? Sí. Bueno, los intraterrestres, hablemos de varios tipos. En este caso, yo provengo de una especie de dinosaurio llamada Parasaurolo, somos herbívoros y pacíficos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque ya me había asustado un poquito. Sí, no, yo por lo de herbívoro, porque no tenemos nada que darle de comer más que ensaladas. Hay pura carne, güey, pura carne acá. Homo Sauros, cuéntanos cómo la gente ha aceptado aquí tu proyecto, qué te han dicho, qué te dicen de la música, qué te dicen, que está muy chido, que está muy padre el mensaje que les das. Qué te han dicho de todo esto? Pues bueno, algunos solamente me miran en silencio y con los ojos abiertos no dicen nada. Otros me aplauden y parecen realmente entender el mensaje. Pero realmente la última presentación que tuve en el foro Manila realmente fue todo un éxito. De hecho hace rato Homo Sauros nos contaba que en su último evento la gente no dejaba de aplaudir, de mostrarle esto, que ya aprendió, que sabe que son los aplausos gracias a los eventos, que no lo dejaban continuar. Y es que creo que yo también hubiera hecho lo mismo, porque ahorita que lo vean en vivo, es otra onda, te transporta a otra dimensión literalmente, te envuelve, trae una onda bien hecha, bien detallada, es otra cosa, es otra cosa esto de verdad, que jamás he visto y no sé si lo vuelvo a ver de verdad, pero está muy chingón. Comentas que estás grabando en este otro disco Homo Sauros. El título de este disco se llama The List of Darkness y se refiere a los tres días de la oscuridad que habla la Biblia y algunas otras escrituras sagradas en las que la Tierra quedará tres días envuelta en completa oscuridad y ningún plato eléctrico podrá ser usado. ¿Y cómo vas a hacer música esos tres días Homo Sauros? Tendré que ir Unplugged. Unplugged, desenchufado ¿no? Pues sí. Exacto. Hay muchas formas, son inteligentes, pero aparte a mí lo que me late de todo esto, es que no nada más es hacerlo por hacer, también aparte de que traes un mensaje bien chido, trae toda una investigación, bien informado de todo esto de los seres, que nos estaba platicando ahorita y nosotros nos quedamos con cara de en serio existencia, de todos estos seres intraterrestres que están dentro de la Tierra y todo esto. ¿Qué le podrías contar a la gente de estos Homo Sauros? Bueno, nosotros llevamos en la Tierra hace 65 millones de años, realmente nunca hubo un asteroide que destruyera a los dinosaurios, simplemente fue una guerra en la cual los dinosaurios tuvieron que huir a las cavernas. Y imaginen que los seres humanos en tan solo 30.000 años han llegado a la Luna. Imaginen nosotros en 65 millones de años lo que hemos logrado. ¿Qué puedo decir? Por eso les decimos que nos deja así, o sea, nos deja así. Ahorita vamos a escuchar su música totalmente en vivo, vamos a poner redes sociales todos para los que digan, oye, es que no logra entender bien esto. Pues lo van a entender ahorita, todo esto. Pero tengo miedo, Rix, tenemos que hacer una dinámica también con Homo Sauros. Es amigable, ya nos dijo. Ya lo vimos. Es que es ley del programa, o sea, nadie se va a hacer dinámica acá. Y la dinámica va a estar muy buena porque la elegimos, fíjate, quedó muy buena. Pensando directamente en ti. Pensando en que iba a haber pues este tipo de pláticas. Este tipo de dinámica se podría decir que, ¿cómo se llama? ¿Qué harías? ¿Qué harías, no? O como situaciones hipotéticas. Exacto. Así va a ser. Te vamos a decir tres situaciones, este, Homo Sauros, en las que, pues, son un tanto bizarras, ¿Qué te pasan a ti? ¿Y qué harías, no? Con tu pensamiento desde millones de años, me imagino que mucho más amplio que el de nosotros. Sí, sin duda. Y, pues, vamos a ver qué haría un intraterrestre, ¿no? Porque nosotros ya sabemos qué haría. Imagina, Homo Sauros, que un día despiertas en tu casa, no hay nadie, cuando antes vivías con gente, sales a la calle, tampoco hay nadie, la ciudad está sola, o estás solo en la ciudad. ¿Qué haces? No hay nadie. Me acabas de platicar uno de mis sueños, en el cual yo despertaba así, y tomando en cuenta en que prácticamente no duermo, solamente entro en estado meditativo. Tocaría yo inmediatamente contactar a mis demás congéneres del centro de la Tierra, e ir de nuevo a casa, a Garta, para ver cuántos seres humanos fueron evacuados. Está muy, muy bueno. Ah, guau, guau, guau. Exacto. Lo elegimos muy bien. Sí, exacto, exacto. Te toca Rix, te toca Rix. Homosauros, aquí, bueno, esta pregunta es, por ejemplo, supongamos que un día estás en el bosque, dice, yo supongo que los intraterrestres están muy unidos con la naturaleza, con todo esto. ¿Qué animal te gustaría ser? ¿Cómo vivirías? ¿Cómo qué animal? Bueno, me estás preguntando si pudiera yo regresar en la evolución a qué animal regresaría yo. Y bueno, mi animal favorito es la tortuga. ¿Por qué? En una tortuga. Las tortugas casi no respiran y pueden permanecer cientos de años en su misma forma. Esto les da una gran ventaja ya que adquieren mucha sabiduría durante todo ese tiempo. Guau, 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 guau. Muy chido. Y por último, Homo Sauros, hablas de que tu siguiente disco lleva ese nombre por los tres días de oscuridad, ¿no? Que habla la Biblia. ¿Qué harías en esos tres días de oscuridad, Homo Sauros? Bueno, lo que he sido instruido para avisar a la gente es que durante estos tres días de oscuridad no debe uno hacer absolutamente nada. Solo quedarse en casa y dormir. Esperar a que regrese la luz del sol y no hay nada que temer. Deben de permanecer en calma, en casa, no comer nada. Porque durante esos cuatro, no durante esos tres días, el ADN humano se estará nuevamente conformado. ¿Crees que esto pase algún día, Homo Sauros? Estoy seguro. Muy pronto. Nos quedamos así. Exacto, exacto. Nos quedamos así. Muy buena dinámica. Gracias, gracias por contestar esas preguntas, Homo Sauros. Pero... Homo Sauros, caray. Ah, es que tú le caíste mal. Sí, sí, ya me caíste mal. No, ya no, gracias. Ahora sí nos vamos a ir con tu musical, mi querido Homo Sauros, ya es querido, ya le puedo decir, mi querido Homo Sauros. Ya, ya, ya son bien compas, si yo no. No sé si tome alcohol, pero lo podemos invitar ahorita a una chilita. Hay cervezos sin alcohol y con gusto, con mucho gusto lo acepto. Ahí está. Ya, la bajó de pechito. Pero bueno, ¿qué te vas a aventar, Homo Sauros? Dile la banda ahí que vamos a escuchar ahorita. Pero quiero compartir dos canciones que son las que aparentemente más han gustado. Una de ellas es Twisted Minds y va dedicada para todos aquellos seres humanos que no quieren pasar a la siguiente etapa evolutiva. Ok, vamos a... Caray. Vamos a escuchar esta canción y después el bonus que se sube mañana. Ahorita les explico cómo está todo eso. Y regresamos a Zona Backline. Un fuerte aplauso para los Homo Sauros, de verdad. Hola. Esto es Zona Backline. Y esto es Twisted Minds. Nosotros es Twisted Minds. Leer in a tristet world Tristet hearts And tristet souls Far from the swamp light And we dip in a deep sleep Just about waking up Hear the angels say That's just illusion Don't look back When the light strikes the dark Filling all the cracks We will dance once again Leaving all behind Well, that's just illusion Don't look back Maybe we can work things out 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 One day you'll see One day you'll see It was a tristet mind Living in a tristet world With tristet hearts And tristet souls Fall from the swamp and light And deep, deep into deep sleep Just about waking up Heard an angel say 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 como homo saurus y también youtube pueden encontrar videos en soundcloud y en revert nation pueden bajar todo el disco de manera gratuita ahí está muy bien por si se les complica a lo mejor encontrarse la copia pero que vamos a hacer con el chido que aquí nuestro buen amigo homo saurus estoy utilizando todas estas redes sociales para llegar a toda la gente y si me imagino que él puede hacer muchas cosas más controles de mente y todo esto parece que está violando pero él quiere seguir por las redes sociales normales este disquito homo saurus este no lo está regalando muchas gracias lo vamos a guardar muy bien aquí en zona backline la verdad y por ahí están escuchando rolitas que están saliendo de este disco de fondo y bueno mañana viernes se sube el bonus musical que es otra rolita cuál fue la otra rolita sueños enlatados que trata de todas las memorias y recuerdos que se quedan guardados en el cerebro ok muy bien muy bien muy muy loco todo esto yo este disco lo va a tener mi celular sin duda sin duda pero bueno amigos ya saben apoyar aquí a homo saurus en su proyecto en su música para que tengamos este este mensaje que nos quieren mandar a todos apoyarlo y ojalá que después en un evento ahí vayamos y hagamos un zbl presente que grabemos el evento y todo esto ojalá nos invite ojalá hayamos que te vaya muy bien aquí en tu estancia o no sé cuántos años más no sé cuántos años más vas a estar aquí pero que siga siendo buena música y con esos mensajes que de verdad son inteligentes gracias a ustedes por haberme invitado y ha sido un verdadero placer estar entre ustedes bueno si tú tienes una banda exacto eres intraterrestre eres humano quieres aparecer aquí en el programa solamente mándanos un correo a zona backline arroba gmail.com o por el facebook ahí facebook.com diagonal o slash así dicen ahora no slash zona backline o la página oficial zona backline.com síguenos por twitter arroba zona guión bajo vl y pues ahí todas nuestras redes sociales chéquenlas en la página ya va a estar también la sesión de homo saurus y bueno hoy si estás viendo el estreno en jueves mañana se sube el bonus musical chéquenlo en el canal y si no pues ahí búsquenlo en el canal o sea si ya lo estás viendo después ahí debe estar en el canal ya pónganle homo saurus y luego va a salir muy muy gran 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 proyecto de verdad nos encanta y creo que jamás al menos hasta ahora no voy a ver algo igual y espero no hacerlo porque quiero quedarme con esto como el primero y el mejor exacto ahí estuvo la entrevista ahí estuvo la empresa su voz tantito estás muy emocionado ahí estuvo la entrevista en zona backline yo también puedo yo también puedo hola hola hasta la próxima yo también puedo hola hasta la próxima